La Escuela Facundiana de Filosofía, Espiritografía y Ciencias presenta En Busca de la Verdad En esta ocasión tenemos rompiendo los sellos Con 10 respuestas a 10 preguntas que nos hicieran algunos lectores Y son las siguientes Explicando primeramente Que los sellos a que se refieren las Escrituras del Hombre No son un acercamiento a la destrucción de la vida terrestre Y son mucho más de 7 Se han venido conociendo por etapas en la vida de la humanidad Y en realidad significan La revelación de verdades que debe conocer el hombre En tiempos de oscurantismo espiritual Y de cadencia material Como la que nos toca vivir En las sociedades del mundo en las épocas modernas Y es así con el fin de que El hombre tome decisiones sabias Con respecto a los hechos por venir Apocalipsis no significa caos y destrucción Sino como ya dijimos revelación El Armagedón fue inventado por las religiones predominantes Donde hasta han elegido el lugar Donde dirimirán sus diferencias de creos Las cuales no son espirituales Sino materiales y de poder Las 10 preguntas que contestamos son las siguientes Primero ¿Quién es Dios? Respuesta La suma de todas las potencias del universo Y por tanto somos parte íntima de Él ¿Dios conoce la felicidad? Sí Pero en Él toma el nombre de plenitud Tres ¿Dios castiga? No Castigan algunos esbirros que comandan el mundo material y espiritual El hombre individualmente se castiga a sí mismo en la carne Y en su espíritu En la carne con dolor carnal Y en el espíritu con dolor espiritual O sea De conciencia Conocido como Remordimiento Remordimiento Cuatro ¿Existe el demonio? Sí Rotundamente sí Y es cada uno de nosotros En los diferentes planos universales La cual es producida por la desobediencia al HO2 de la vida Que ya explicamos en otro artículo El pecado El pecado Más grande que existe se llama desobediencia Quinto ¿Existe el infierno? Sí Pero no el que pintan las religiones De fuego literal El dolor más grande que puede sufrir un humano Es el dolor de conciencia Los cuales se llaman infiernos mentales El hombre tiene dos mentes No podría ser de otra manera Siendo como somos seres duales La mente carnal Y la mente espiritual Se llaman Soma Y psiquis La vida Tiene escuelas En que vamos aprendiendo A valenciarlos A medida que lo logremos En diferentes encarnaciones El premio es la felicidad material Y también espiritual ¿Dios ama? Número 6 Sí Pero no de la manera que piensan los humanos Siendo un ser perfecto Usa la manera perfecta De amar Que es Servir 7 ¿Puede amar el hombre de esa manera? Sí Pero no perfectamente Y solo puede hacerlo Usando su mente espiritual Desgraciadamente Y no por su culpa Usa más a menudo la mente carnal Que como lógica Implica más el deseo de la carne Lo funesto es que la mayoría Confunden el amor con el querer Que son dos sentimientos diametralmente opuestos Octavo ¿Qué es pecado? El pecado no existe Pecado es todo lo que atenta contra la vida Y cae el humano en él No por su esencia mala Sino por su falta de conocimiento De la mecánica universal Existe el paraíso Punto 9 No La gente asocia felicidad Con paraíso Sin acordarse Que no es el lugar Donde estemos El que nos va a dar la felicidad O la tribulación Siendo que todo se encierra En las mentes que poseemos Carnal y espiritual La fe puede ayudarnos grandemente Y Fajundo dijo un día En una oración que solía repetir a solas Señor Que se haga tu voluntad Que aún en el infierno podré ser feliz Si tú estás dentro de mi mente Décimo ¿Dónde está Dios? Dios no está en ninguna parte Y está a la vez en todas Está en el palpitar mismo De tu corazón material Y está también en la vibración eterna De tu corazón espiritual Recuerda que todo lo que es aquí En el plano material También está en el plano espiritual Si te ves en un espejo Podrás comprobarlo Tu parte material Se verá reflejada Idénticamente En la efigie Que te devolverá el espejo La única diferencia Entre las dos Es que tú eres ahí La materia Consciente Y tu contraparte Es tu antimateria Los científicos Al leer esto dirán Facundo está loco No se puede fusionar La materia Con la antimateria Y en parte Tienen razón Pues el espíritu Al ingresar Al cuerpo material Cuando encarnamos En este u otro mundo Sufre la pena De entrar en conflictos Tremebundos Causados por las urgencias De la carne Algunos dicen Algunos dicen Que el niño Al nacer Tiene un llanto Que es Como premonición De lo que le espera Al espíritu En este plano Tierra Que a pesar De no ser Uno de los peores Planos Se ha vuelto Casi un infierno Debido A esa A esa propensión Del hombre De buscar La supremacía En todo Seguiremos En los siguientes Capítulos Aquí en la escuela Facundiana De filosofía 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 De filosofía